Buscando resolver una de las principales peticiones de los empleados de servicios públicos municipales, se está por concluir la obra de baños y un comedor, espacios que dignifican la labor de los trabajadores, que en su mayoría laboran en el sistema de recolección de basura. Ahorita estamos finalizando una obra dentro de las mismas instalaciones, que es un comedor y son unos baños. Esto nos vimos a la tarea desde que iniciamos la administración, de hacer algo integral por los trabajadores, vaya de aquí, que tuvieran unas instalaciones dignas, que tuvieran unos baños, puesto que no se contaban con ellos. De acuerdo a la información proporcionada por el director de la dependencia, solo falta la llegada del equipamiento del área de comedor para que de manera oficial se haga la entrega de los nuevos espacios que requerían los trabajadores y que desde hace mucho tiempo solicitaban al no contar con un espacio digno donde poder comer y mucho menos sanitarios. Ya va un 90% de avance, estamos en espera del mobiliario, que son mesas y sillas para que ellos puedan degustar de sus alimentos en los horarios establecidos o al finalizar o antes de iniciar la ruta como tal. Para nosotros nos llena de orgullo esa situación, puesto que al final del día ellos son quienes realizan el trabajo, ellos son la mano fuerte del ayuntamiento, ellos son la mano operativa. Entonces, derivado del esfuerzo y el sacrificio que ellos hacen, nosotros como dependencia podemos dar la cara a la ciudadanía y decirles que estamos comprometidos, que vamos a brindar un mejor servicio. Claudia Gómez, Meganoticias.